Se lo juro por Dalma y por Yanina, me paran en la calle las personas y me dicen Seba, no le di tan fuerte al Meluso, al Subnormal y todo, y les juro que hago un esfuerzo. Pero cuando veo esta mañana, después de la cagada inmensa en el Clásico Universitario, Juan Concepción suspendió por gravísimos incidentes en las tribunas, una vez más. Cuando veo que a los pocos minutos suspendió el partido, tuitea el presidente de este país, o el que gobierna este país, voy a caer con todas las penas de la ley para que esto se termine, para que los delincuentes estén presos y para que la familia pueda volver a los estadios. Y me meto a hacer un poco de arqueología tuitera y veo tres doritos antes y veo el tuit de Gabriel Boric Font cuando era diputado de la República y pone textual, estamos discutiendo la ley de violencia en los estadios. Voté en contra de todas las indicaciones que aumentan las pegas porque la violencia no se soluciona con represión. Me doy cuenta que estamos desgobernados por un subnormal que no tiene arreglo, no tiene solución y que el problema parte y termina por ti. Subnormal. Lo lamento, amigos, toda la gente, pero no puedo evitar decirlo. Subnormal. Además porque no tenés ni siquiera un community manager que te diga no escriba nada, presidente, porque mire lo que dijo hace tres años. Mami, tal weón. Se lo juro por Dalma y por Yanina. Me paran en la calle las personas y me dicen cega, no le distan fuerte al meluso, al subnormal y todo. Y les juro que hago un esfuerzo. Pero cuando veo esta mañana, después de la cagada inmensa en el Clásico Universitario, jugaba un Concepción suspendido por gravísimos incidentes en las tribunas. Una vez más, cuando veo que a los pocos minutos suspendió el partido, tuitea el presidente de este país o el que gobierna este país. Voy a caer con todas las penas de la ley para que esto se termine, para que los delincuentes estén presos y para que la familia pueda volver a los estadios. Y me meto a hacer un poco de arqueología tuitera. Y veo tres doritos antes. Y veo el tuit de Gabriel Boric Font cuando era diputado de la República. Y pone textual, estamos discutiendo la ley de violencia en los estadios. Voté en contra todas las indicaciones que aumentan las pega porque la violencia no se soluciona con represión. Me doy cuenta que estamos desgobernados por un subnormal que no tiene arreglo, no tiene solución y que el problema parte y termina por ti. Subnormal, lo lamento, amigos, toda la gente, pero no puedo evitar decirlo. Subnormal. Además porque no tenés ni siquiera un community manager que te diga no escriba nada, presidente, porque mire lo que dijo hace tres años. Mami, tal weón. Se lo juro por Dalma y por Yanina. Me paran...